Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque se confirmó de manera oficial el próximo Alfa Romeo Giulia será un modelo 100% eléctrico y bueno, como sabemos el mismísimo CEO de la marca Alfa Romeo confirmó que la famosa berlina italiana Premium seguirá vivo como un modelo completamente eléctrico que no debería tardar en llegar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Alfa Romeo Giulia es uno de los sedanes deportivos más queridos del mercado de hoy en día, sin embargo las ya veteranas bases sobre la que se sostiene y la abrumadora atención del público hacia los modelos crossover y SUV hacían que su futuro estuviera en duda desde hace algún tiempo, sin embargo ya no existe necesidad de preocuparse porque el CEO de la marca automotriz domiciliada en Milán, o sea Jean-Philippe Imparato confirmó el reciente lunes que el Giulia sobrevivirá, eso sí, como un vehículo 100% eléctrico, no vamos a abandonar el Giulia, eso es lo que afirmó el mismísimo Imparato a los periodistas durante una visita a una de las fábricas de la marca automotriz en Italia según explica el medio Automotive News Europe habrá un futuro Giulia y será un modelo exclusivamente eléctrico bueno, Imparato no detalló qué tipo de tren motriz totalmente eléctrico podría tener el próximo model la próxima versión del modelo Giulia cuando debutaría dado que el Giulia de hoy en día se estrenó por primera vez en el año 2015 y se espera una nueva versión más temprana o que tarde tampoco se determinó hasta ahora si habrá una versión cuadrifoglio de alto rendimiento un Giulia 100% eléctrico no es el único producto nuevo que Alfa Romeo tiene reservado Imparato aseguró a los periodistas que planean lanzar un SUV también totalmente eléctrico para ubicarlo por encima de su modelo Stelvio existente y actuar como el nuevo buque insignia de la firma automotriz italiana este vehículo todavía no posee un nombre conocido y se lanzará en el año 2027 y competirá contra otros coches como el X5 según informó Automotive News Europe principalmente y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao